No sonríes como alguien Me gana de pensar Uno ríe y el otro llora Es el juego del amor El motivo por el poder Me han dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Sin querer estoy llorando No me mires contra ella Sin hablar me estás diciendo Que lo nuestro terminó Y me iré sin saber El motivo por el cual Me has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Sin querer estoy llorando Tú me miras con calma Sin hablar me estás diciendo Que lo nuestro terminó Y me iré sin saber El motivo por el cual Me has dejado ya de amar Te cansaste ya de mí Ha ha ¿Se puede? ¿Se puede?